¿Crees que es de guía o no? 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 ¿Ahí sientes que estás en la calle o estás dentro de una casa? Dentro de una casa ¿Estoy dentro de mi casa? Bien ¿Y ahí sientes que estás chiquita o que estás grande? Me refiero a adulta Estoy chiquita Ajá Muy bien Y cuéntame ¿Qué te pone triste ahí? Sí, te pone triste ahí Estoy chiquita o que estás chiquita o que estás small No, no, no. ¿Estoy sola? ¿Como de cuantos años? ¿Ocho años? ¿Ocho años? ¿Estoy sola? ¿En las escaleras? ¿En las escaleras? ¿Y qué pasa? ¿Por qué te entristeces? ¿Lo estás haciendo muy bien? ¿Lo estás haciendo muy bien? ¿Continúa? ¿Estás en las escaleras? ¿Eres chiquita? ¿Estás sola? ¿Verdad? Yo te acompaño, yo estoy contigo Dime qué está pasando Háblame, ¿qué sucede? Háblame, ¿hay algo? Háblame, ¿debajo de las escaleras? Levantas un poquito tu tono de voz para escucharte mejor ¿Hay algo? ¿Hay algo? Debajo de las escaleras Debajo de las escaleras Me da miedo Que me da miedo ¿Y qué sientes que es eso que está ahí? ¿Puedes observar o sentir lo que es eso? Yo te acompaño, yo estoy contigo Vamos a ver qué es eso que está ahí Yo te estoy acompañando, siente mi energía ahí contigo Vamos juntas Observa desde arriba, desde el techo A ver qué se ve ahí abajo de las escaleras ¿Cómo lo haces? Vamos a ver qué es eso que quería Vamos a ver qué eslo ¿Qué hay ahí, dime? No puedo ver ¿Ok? ¿Qué hay aquí? ¿Le quieres preguntar qué es o quién es? La amiga ¿Y qué te dice? Pregúntale otra vez quién es A lo mejor se está escondiendo porque está asustado ¿Preguntamos juntas? ¿Quieres que yo le pregunte o tú le preguntas? Yo no ¿No? Yo no Bien, yo le voy a preguntar, ¿sí? Sí Bien Hermano, ¿hace cuánto tiempo que estás ahí con Magilú? Permite que se exprese a través de tu mente, Magilú ¿Qué dice? Siempre 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 ¿Y por qué estás ahí, hermano? ¿Qué te gusta de ella? ¿Por qué vives ahí? Permite que se exprese para que la olvidemos Seguramente Seguramente tiene miedo o algo así Dime, ¿qué hace? ¿Qué hace? Observa desde allá arriba, desde el techo ¿Qué hace? Solo me mira ¿Qué? Solo me mira ¿Solo me mira? ¿Es grande o chico? Grande ¿Es una mujer o un hombre, un joven, un viejito, cómo es? No, para No, para Lo primero que llegue a tu mente, Magilú Sin pensarlo y sin organizar, dime Entre más información yo tenga, puedo ayudar mejor ¿Me quiere llevar? Hermanos, ¿tienes algún convenio, algún acuerdo con Marilú? ¿Y entonces cómo te la quieres llevar? Pues eso no se puede ¿Cómo moriste en tu última vida, hermano? ¿Cómo moriste en tu última vida, Juan? Lo mataron Lo mataron Con un arma de fuego Con un arma de fuego Con un puñal ¿Hermano, tenías familia? Sí ¿Eijitos? Sí Seguramente te están esperando en la luz ¿Tú le estás generando alguna molestia o incomodidad en su cuerpo? Amarilú Sí ¿Y qué le estás generando? Cansancio ¿También le generas inseguridad? Sí ¿Tú le generas las ganas de no salir adelante sin ganas de nada? Sí ¿Y qué otra cosa le generas, hermano? Sí ¿Qué más le generas? Depresión 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 Danos de ya no vivir ¿No hablas más fuerte? Danos de ya no vivir Danos de ya no vivir ¿Y hermano, y me quieres decir tu nombre? Benjamín 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 Lamento mucho que hayan matado tu cuerpo Pero tu espíritu Sigue vivo Y si estás en la luz puedes ir a ver a tu familia y cuidarla Seguramente ellos te están necesitando y te esperan ¿Quieres pedirle perdón, Benjamín, por estarle generando todas esas cosas a Marilu? La ha pasado muy mal Bien, Benjamín Pídele perdón entonces Marilu, ya que sabes que este hermano espiritual le hicieron daño y solamente estaba perdido ¿Lo perdonas para que se pueda ir la luz? Bien, dile que sí lo perdonas entonces Ya está Ahora Benjamín Estoy poniendo una lucecita ahí arriba Ahí está mi maestro Jesús ¿La ves? Bien ¿Te parece una luz linda? Claro, por supuesto que sí Porque es la luz del universo Ahora recoge todas tus energías de este cuerpo Recoge todas tus energías de otros cuerpos de estas épocas o de otras Y llévelas Y llévelas Vete en paz Que la paz del universo te acompañe siempre Recoge todas tus energías de este cuerpo De su casa Debajo de las escaleras Y vete en paz Y lo envuelvo en la luz blanca Para que se pueda ir En armonía En paz Con tranquilidad Y me avisas cuando ya se haya terminado de ir Mucho Bien, excelente Benjamín Ya estás en la luz Bien Bien Ahora revisa si está ahí tu familia Si 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 ¿Y quien está ahí? Si 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 ¿Y quien está ahí? Si 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 tus hijos y tu esposa te das cuenta y tú estabas en la oscuridad viviendo ahí abajo de unas escaleras y nada más que tengo tanto tiempo perdido ahora les quieres dar un abrazo bien sigue tu proceso ahí en la luz Benjamín que la paz del universo te acompañe siempre ¿está contento? si te das cuenta nada más estaba extraviado ese ratón ahora revisa nuevamente tu cuerpo Marilu desde la cabeza hasta los pies revísalo ahí y verifica si se ilumina con esta lucecita que estoy poniendo del universo o si hay alguna sombra ¿y cómo lo sientes? me hablas más fuerte no entiendo no entiendo ¿qué es ver? ¿verd? ¿verd? no sé qué es explícame explícame para entender mejor Marilu porque no entiendo ¿hay una sombra o no hay? ok y entonces ¿qué me estás diciendo ahorita que esa palabra no entiendo? ¿me ayudas a entender? ¿me ayudas a entender? ¿qué me ayudas a entender? ¿qué me ayudas a entender? ¿qué me ayudas a entender? y ¿qué me ayudas a entender? ¿qué me ayudas a entender? me doy la espalda me doy la espalda dime hay una sombra ahí? o está todo blanco? blanco blanco, bien ahora voy a contactar con ese dolor de la espalda y vea el origen ya contactaste con ese dolor en la espalda? y vea el origen posiblemente ese dolor te lleve a algún recuerdo alguna escena, alguna imagen o alguna emoción dime a dónde te llevas? una montaña te llevo por una montaña? bien y tú estás parado o vas volando? o caminando ¿qué haces ahí? estoy escalando estoy escalando estoy escalando y ahí eres hombre o mujer? hombre ¿me repites? hombre soy hombre ¿y cuál es tu nombre ahí? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿qué nombre llega ahí? o ¿qué nombre llegas? Pedro ¿cómo? Pedro ¿qué nombre llega ahí? Pedro. ¿Ese fue el nombre que me dijiste hace rato? No. Cuando te pregunté que si tu cuerpo estaba blanco, dijiste una palabra que ya no volviste a repetir. ¿Qué palabra fue? ¿Bien? ¿Bien? Bien. ¿Bien? ¿Y qué es eso? ¿Qué es bien? Bien. Bien. Sí. Ok. Y dime, Pedro. ¿Te gusta escalar montañas? Sí. ¿Te gusta el vientecito en tu cara? Sí. Esa sensación de libertad es maravillosa, ¿cierto? Sí. Y dime ahí, ¿en qué país estás? ¿Qué nombre llega a tu mente, Pedro? Sí. ¿Tú? No. 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 ¿Sigues escalando? Sí Pedro, adelántate un poco en esa vida Adelántate un poco en esa vida y dime ¿Qué está pasando ahí, Pedro? Y dime, ¿qué está sucediendo ahí? Estoy en un lago Estoy en un lago En todas tus piedras Lago Pedro, ¿te quieres asomar al lago Para que se vea tu reflejo y me digas cómo eres? Me gustaría saber Y cuéntame ¿Eres joven? Sí ¿Y tu cabello es negro o rubio? Negro ¿Cuántos años tienes ahí, más o menos? Veintisiete ¿Veintisiete? ¿Eres soltero? Sí ¿Y qué año es ahí? ¿Eres soltero? Sí ¿Qué año llegué ahí? ¿Qué está sucediendo? Observa desde arriba y platícame con detalle ¿Qué está pasando con ese chico? ¿Está pasando algo malo o todo está bien? Se está ahogando ¿Cómo? Se está ahogando Se está ahogando ¿Cayó el río? ¿Y cuál es su nombre ahí? Pedro Pedro ¿Pedro te desprendes con facilidad ese cuerpo? Sí Bien Y dime después de morir ahí en el río ¿A dónde vas? Al bosque Al bosque ¿Y por qué al bosque? ¿Qué hay allí? Me siento perdido Me siento perdido ¿Y después del bosque a dónde más vas? ¿Te quedas ahí o vas a otro lado? No 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 puedo salir No puedo salir ¿De dónde no puedes salir, Pedro? Del bosque Del bosque ¿Y por qué? ¿Qué te lo impide? No sé para dónde voy Siempre se hace de noche ¿Cómo? No sé para dónde voy Siempre se hace de noche No sé para dónde voy Siempre se hace de noche Pedro Pedro Cuando te ahogaste Llegó una luz ¿Por qué no la seguiste? ¿Qué fue lo que pasa? ¿No la viste? Sí ¿Y qué pasó? ¿Por qué no la seguiste? Yo no me quería ir Yo no me quería ir Pedro, ¿me quieres platicar por qué no te querías ir? ¿Por qué no te querías ir? ¿Por qué no te querías ir? ¿Por qué no te querías ir? Marilu, háblame más fuerte Porque me cuesta trabajo entenderte ¿Por qué no te querías ir, Pedro? ¿Te faltaba hacer muchas cosas? Sí ¿Como cuáles? ¿Me quieres contar? ¿Me quieres contar? Viajar Viajar Pues yo te tengo una buena noticia Si te vas a la luz vas a poder viajar no solo por las montañas Sino por el infinito Por el universo Por el universo Y todas las veces que quieras ¿Te quieres ir a la luz para poder hacer eso? O mejor te quedas en ese bosque Observa desde arriba Marilu Marilu Y dime ¿Qué pasa ahora con Pedro? No sabe qué hacer No sabe qué hacer Y cuáles son los sentimientos que tienes ahí, Pedro Aparte de confusión ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más hay ahí? En el ojo 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 Te quieres ir a la luz para que puedas hacer todo esto que se quedó pendiente. Marilu, mientras Pedro piensa si sigue perdido en el bosque o se va a la luz, revisa si en esa vida es donde se origina la senusitis. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Marilu, tú tienes un problema de salud en tu lado izquierdo del cuerpo, a la altura del pecho. Sí. ¿Y qué hay aquí? ¿Cuál es el problema de salud a la altura del pecho? Sí. Sí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es el problema de salud que tienes en el pecho, en la izquierda? ¿Qué es el problema de salud? 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 ¿Me quieres decir? ¿Qué es el problema de salud? 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 Estábamos jugando Estábamos jugando Y mira qué bonito El universo les dio la oportunidad De que el amigo con su imprudencia Se volviera a reunir contigo Pero ahora Como tu papá El papá de Marilú Que es tu misma esencia Ahora que te das cuenta Que solamente estaban jugando Y que fue un accidente imprudencial ¿Ya estás listo para irte a la luz? ¿Lo perdonas? Sí Bien Pero antes dime ¿Tu salud es buena ahí, Pedro? Sí Bien Ahora da la luz ¿Ya estás ahí? Sí Bien ¿Te gusta ese lugar? Sí ¿Mejor que el bosque Que siempre se hacía de noche? Sí Ahora vas a poder viajar, ¿cierto? Sí ¿Me quieres platicar ¿Qué te gusta de ahí? Ya no me siento perdido ¿Ya no me siento perdido? Ahora desde esa dimensión de luz Donde te encuentras ¿Quieres darle un mensaje A Marilú Que es tu misma esencia? Sí Lo quieres decir en voz alta, Pedro ¿Para qué le quede ese recuerdo tan bonito? Sí A Marilú A ver lo que está diciendo Pedro Porque yo te veo contenta pero no sé qué dice ¿Me platicas qué dice? Que nunca deje de soñar Que soy capaz de hacer muchas cosas Que nunca deje de soñar Soy capaz de hacer muchas cosas Ajá, que más Que más Que luche por lo que me hace feliz Hablas más fuerte, María Que luche por lo que me hace feliz Que luche por lo que me hace feliz Mira qué bonitas palabras Pedro, ahora que estás en esa dimensión de luz ¿Quieres pedir autorización Para poner ese espíritu aventurero en el corazón De Marilu Que es tu misma esencia Pide autorización Para que pongas ahí ese espíritu aventurero Libre Pide autorización Y me dices si autorizaron Sí ¿Autorizaron? Sí Excelente Ahora pon ahí en ese corazón Un espíritu aventurero Que conquiste montañas Pide autorización Pide autorización Y también significa que conciencia Pide autorización Dime nueve Pide autorización Pide autorización Unas No Pide 14 ¡No! Pide autorización Pide autorización Pide autorización Ahora que ya pusiste ese espíritu aventurero ¿Quieres pedir autorización para retirar De Marilú la cenocitis? Sí Bien, también pide autorización para que te lleves ese Sí, claro Marilú le quieres entregar la cenocitis y él me da el cáncer No tiene razón de ser ¿Cierto? No se adapta a la realidad de un espíritu aventurero Sí Bien, entrégale eso entonces Ya Ya está ¿Te sientes feliz? Sí Claro, porque es tu misma esencia Ahora que ya puso el espíritu aventurero Ahora que ya autorizaron que retirara la cenocitis ¿Me entregas ese miedo al cáncer? No se apega a la realidad Sí Bien Entrégame ese miedo porque ya no tiene que hacer nada ahí Y antes de que me lo entregues ve bien profundo y busca dónde se origina ese miedo Uno ¿Dónde se origina? Dos Tres Ya estás ahí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mi tía Mi tía sufrió mucho Mi tía sufrió mucho Ahora que te das cuenta que de ahí viene el miedo Ya lo sacamos Ya no hace falta No te corresponde Ese no es tu aprendizaje Sacamos ¿Murió tu tía? Sí Bien Pregúntale si está bien en dónde está No ¿Qué dice? ¿No está bien? ¿Y por qué no está bien? ¿Qué está sucediendo? Vamos a ayudarle Si el universo lo permite que así sea Pregúntale ¿Qué pasó? Está triste y sola Está triste y sola ¿Y por qué decidió quedar sin la oscuridad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué decidió quedarse ahí? Quería vernos, que todos estuviéramos juntos, que toda la familia estuviéramos juntos. Ahora Marilu, habla con la tía y dile que se vaya a la luz, que todo está bien. Desde ahí arriba los puede cuidar mejor. Está muy triste. Está muy triste. Dale un abrazo para que se sienta mejor. ¿Lo quieres hacer? Sí. Bien, yo te voy a ayudar a abrazar a la tía. Hazla sentir tranquila. Dile que todo está bien. No me hagas a la luz. No me hagas a la luz. ¡Todo es algo! ¡Todo es algo! ¡Todo es algo! ¿Se siente mejor con ese abrazo? Sí, claro, pero cómo no Porque el amor cura todo Ahora habla con ella y dile que todo está en orden Que todo está bien Y ella siente que sus hijos no la quieren Si se va a la luz desde allá, se va a sentir diferente Mariluz, dile que lleva mucho tiempo en la oscuridad por esos sentimientos Que vaya la luz porque necesitamos que nos ayude con Carlos Y con sus hijos también ¿Ya la convenciste o yo hablo con ella? Ya, ¿le quiere decir algo a mi papá? Háblale en voz alta para que tenga la grabación clarita Dice que lo quiere mucho Que lo quiere mucho Mira qué mensaje tan bonito Que siempre fue un buen hermano Quiere dar gracias Por siempre haberla cuidada Y apoyada Y no quiere que Deje solo a sus hijos Que son lo más importante para ella Que son lo más importante para ella Ahora dile que vaya la luz Y que desde allí le dé Cuatro mensajes Ya está en la luz Envuelve la luz blanca Acuérdate de hacer es como Ya está en la luz Ya está ahí Buen trabajo Hiciste un buen trabajo ahí Ahora pídele que le dé Otro mensaje a papá Y en la luz No 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 ¿Lo quieres repetir en voz alta? ¿Que ella está feliz? ¿Que ella está feliz? ¿Que ella está feliz? Ya lo pide el dolor Ella está con su guapo Mira que bonita Y dile ¿Que mensaje quiere dar respecto de sus hijos? Quiero que sean más unidos ¿Que sean más unidos? Que siempre se pueden estar juntos ¿Cómo cambia un mensaje desde la oscuridad? ¿Y cómo se transforma un mensaje desde la luz? ¿Cierto? Ahora que ya sabes de dónde venía el miedo al cáncer Marilu ¿Quieres pedirle a tu tía Que pida autorización a la luz para retirar ese miedo? ¿Lo sacamos? Sí Eso Dile que por favor pida autorización para llevarte eso Que se lo lleve la tía y lo transforme en algo bonito No Dile que la mente ¿Puede disruptor? ¿Puede una piel sin Centro? Si S T H ¿Te dice algo más? ¿Ya retiro eso? ¿Ya? Maravilloso, muy bien, ahora daré las gracias ¿Estás lista para despedirte de la tía? ¿Sintiéndote súper feliz porque ayudaste a que fuera la luz? Sí, está muy bien Ahora vamos a regresar con Pedro porque no nos despedimos de él Ve ahí Y pregúntale si tiene algún último mensaje para ti Porque ya vamos a regresar Gracias 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 ¿Te dice algo más? Gracias 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 por ver el video. 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 ¿Estás lista? Ya está? Gracias por ver el video. Nuevos proyectos. ¿Estás lista? ¿Estás lista para eso, Marilón? Sí. Bien. Comprometete entonces ahí con tu corazón. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Ahora vamos por lo tuyo. Por lo personal. ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? Seguimos regresando. Seguimos regresando. Seguimos regresando. ¿Estás lista? Seguimos regresando. Seguimos regresando. ¿Cómo te sientes? Bien Bien, ¿cómo? Bien, bien, bien mal, bien regular, bien, ¿cómo? Félix ¿Verdad que sí? Sí Pues claro ¿Y ahora sí dejaste allá en el closet el traje de la mujer súper maravilla, mamá, hermana? ¿Sí? Sí Bueno, claro, ya no se necesita, te sirvió muchos años y lo hiciste bien Ahora es lo que sigue, ¿verdad? Y ya pusiste ahí en tu corazón el espíritu aventurero Sí ¿Verdad que eso fue bonito? Mucho ¿Qué experiencia tienes de eso? Cuéntame Tengo que hacer lo que me gusta Tengo que hacer lo que me gusta ¿Qué más? Estás lista para cerrar capítulos antiguos De amores pasados, de amores pasados, lejanos Sí ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí Eso Eso, claro que sí Vida nueva, proyectos nuevos Conquistar la montaña Hacer lo que te gusta Hacer lo que te gusta Sí Creo que hacer lo que todos querían Que hicieran, aunque fuera ¿Verdad? Es que andabas un poquito perdido en el bosque Todas las vidas impactan Impactan en la actual Sobre todo cuando se quedan perdidos Cuando están en la luz no, porque ya saben que fueron a la luz ¿Qué diferencia encontraste en el mensaje que tu tía le manda a tu papá cuando estaba en la oscuridad? Y la diferencia cuando está en la luz ¿Te das cuenta de eso? Sí A ver, ¿qué diferencia encontraste allí? Cuéntame En la oscuridad tenía mucho sentimiento y dudas y en la luz no, en la luz estaba feliz Entonces, en la oscuridad tenía sentimientos, dudas Tristeza Sí Decía que sus hijos no la querían ¿Verdad? Sí Y luego cuando el mensaje es de la luz ¿Qué pasó? Ahí ya está feliz Cambiaron sus sentimientos Y ahora, ¿cómo eran sus sentimientos? Buenos ¿Positivos te refieres cuando dices buenos? Sí Positivos Ahora, ¿cómo eran? Pues, se sentía a gusto, feliz Y más que nada ya no sentía eso Y además llegó con la mamá Sí Llegó con la abuela, ¿verdad? Sí Sí Ay padre, te das cuenta, qué bonito Entonces, sí Moraleja Positivo Positivo Siempre positivo ¿No? Siempre positivo Entonces Nos vamos a ir a la oscuridad, ¿no? No Marilu Marilu, ¿quieres compartir tu experiencia? Sí ¿Qué fecha es hoy? 19 de abril del 2015 ¿Y estamos en qué ciudad? Tijuana, Baja California Quédate un segundo ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí? ¿Cuánto tiempo calculas? No saques cuentas, ¿eh? Pues, poquito Como 20 minutos, 15 ¿De verdad? Sí Una hora con 43 ¿Qué tal, eh? ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí? ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí?